¡Eh! ¿Habéis visto qué pedazo de pantalones de pijama, chavales? Buenos días, Nakamas. La verdad que este inicio de vídeo está siendo muy random, pero bueno, ya sabéis, a raíz de las historias que subí en Instagram, a Twitter, incluso el último vídeo que visteis, que os dije que me han invitado a la Schumel Store en Barcelona. Y bueno, hoy día 11 es cuando nos han invitado al preestreno, digamos, a una preinauguración de esta tienda. Mañana es la inauguración oficial, la cual también grabaré un poquito porque tengo el presentimiento de que va a haber bastante gente fuera, pues habrá cola y tal. Me imagino que habrá alguna cama por ahí y demás, entonces aprovecharé para grabar un poquito. Pero hoy es el día pues donde vamos a poder permitirnos un poquito más de calma, digamos, no va a haber gente dentro de la tienda y demás y pues podremos grabar detenidamente. Y cuidadito porque con los colegas con los que he venido, Shirotachi, Neo y compañía, ojito que estamos calentitos algunos con que si se puede reservar alguna resina, cuidadito que estamos calentitos con el tema. Así que nada, os dejo ahí en la descripción los canales de todos los acompañantes con los que voy a tener esta aventura, que la verdad que tengo muchas ganas, porque es algo bastante diferente una inauguración de una tienda de resinas, o sea, pues hombre, maravilla. Así que nada gente, dejo de enrollarme y vamos tirando para la tiendecita. ¿Qué os parece? Que bueno, en realidad yo todavía tengo un reto largo hasta la tienda, pero bueno, aquí en el vídeo así va a ser. ¿Se la han hecho, mamá? Esto es un vlog de un vlog, chavales. Un vlog de un vlog. Qué fuerte, un vlog de un vlog. Y luego viene a pasar por detrás y es un vlog, un vlog, un vlog. Equipo, no seremos aquí el Team Kito Clothing, ¿eh? Madre mía, madre mía. El Team Kito Clothing patrocina este vídeo, chavales. Always. A ver equipo, se comenta que igual podemos pillar alguna resinita por ahí, ¿no? Se comenta. Es una posibilidad latente que... Es la oportunidad. En caso de que en la chume, haya resinas en stock, cuidado. Es que es lo que no sabemos, si realmente hay o no, pero como haya, yo ya le he dicho a este señor que 100% la chume. A casa. Y luego unboxing en Twitch. Y luego unboxing. Oye, aquí vienen los otros viciadetes. Ahí vienen los viciadetes. ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? A ver, ¿qué ha caído? Enseñad, equipo. Enseñad, ¿qué son? Cartitas de Pokémon, ¿no? Opa, opa. Pero ahí no puede salir el Charizard, pero no. Es que hay cartas, en estas cartas Pokémon, que son preciosos. O sea, todo el tema artístico y tal, para los que os guste Pokémon. Brutal, tenéis que informaros un poco, porque hay muchas cosas diferentes para pillar. ¿Masarilla? Loco, pero tú querés fumar. Está a punto de fumar. Lo que pasa es que no fumo, por si acaso aquí me tumban el vídeo o lo que sea, sea para mi colega, pero... ¡Niños, no escuchéis esto! Estamos ya a puntísimo de entrar en la tienda Chume, así que nada más, no me enrollo más. Y vamos realmente a lo interesante. Primer día en Chume Store y Global Freeze. Vamos a ello. Primer día en Chume Store. A ver, Shiro, ¿calentada con alguna? Huele, huele de aquí, ¿no? Huele quemado ya. Huele, huele quemado. Hay un Viacuya de bleach, como esté disponible. Hay un señor así, también con el brazo un poco gordo. Tito Pau, a ti. Yo tengo que empezar a subir un poco el precio de Quinto Clothing, porque no puedo comprar nada, macho. Mira, mira que hay ahí. Tito Pau, a ti. Tito Pau, a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así que vamos a ello, vamos atentos porque son de Naruto, eso está clarísimo. No sabemos qué personajes son. Vamos a verlo. Ojo aquí a la gente sacando fotos a una cosa negra. Ojo. Hay cosas que no entendemos, ¿verdad Tito Pau? Estamos viendo la figura invisible. Estamos viendo a Absalom. Y la gente fotografiándole, ojo, ¿eh? Esto no va a ir por tanto. Y la gente sacando fotos a una cosa negra. ¡Guau! 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 Bueno gente, pues hoy la aventura por la Sumestore. Ha terminado, la verdad que, bueno, ya habéis visto, ha sido todo brutal. Ha caído un figurón, ha caído una estatua, una resina, pero todavía no podréis verla Nakamas. Todavía no es momento de verla. Bueno Nakamas, considero idóneo y perfecto relacionar este vídeo con One Piece y terminar donde todo ha empezado. Bueno, como veis, la iluminación es maravillosa, todos recursos desplegados de luz y tal, pero bueno. Nakamas, comentaros, ¿vale? Hasta aquí llegaría nuestro viajecito, hemos ido los dos días a la Sumestore de Barcelona. Y bueno, el primer día fuimos como preestreno, como bien sabéis, que es cuando más con calma pudimos ver todo y demás. Y donde, tanto Shiro Tachi como yo, como algún que otro colega, nos hemos calentado, se nos ha puesto el pechito en llamas, ¿a que sí, Shiro? Un poco, un poquito. Y han caído, han caído alguna resinita por ahí de Sumestore. Podría ser bueno, podría ser majo y enseñárosla ahora mismo, pero no va a ser así Nakamas, obviamente. Uno, pues porque tampoco lo tenemos aquí, nos llega uno, pues el mismo día que se sube este vídeo, posiblemente, es cuando nos esté llegando a casita. Pero si este vídeo llega, ojito a esto, un número, voy a pedir un número exigente, ¿vale? Si no, no lo enseño. Si este vídeo llega a 5.000 likes, ¿vale? Nuestra media suele andar en 3.000 likes, más o menos, ¿vale? Si este vídeo llega a 5.000, esta misma semanita, después de la review, tendremos unboxing de la pedazo de resina, que es la misma además que se ha comprado mi colega, Shiro Tachi, en el canal, ¿vale? Además, me va a ayudar el mismo a grabarla, porque se viene unos días a mi casa, así que podremos hacer un unboxing guapo, ya que este señor tiene experiencia, ¿vale? Yo ya sabéis que soy un paquete con los unboxing, me voy dejando brazos de figuras por ahí. Así que Nakamas, espero esa meta de 5.000 likes, ¿vale? Para no tener que enseñarla solamente en Instagram y que podamos hacer un videito guapo, enseñando cómo montamos pieza a pieza ese pedazo de resinote, de qué personaje, pues no lo sé, Nakamas. No voy a confirmaros ni tan siquiera ni si es de One Piece, porque había cositas por ahí de Fairy Tail, que sabéis que soy muy fan, de Naruto también. Lo veremos, Nakamas, y llegamos a la meta. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura, en este videito, en el que por fin hemos podido salir de mi zona de confort. Espero que os hayáis sentido un poquito dentro de la piel, de la situación, que al final este tipo de videoblogs pues también ayuda un poquito a eso y mola muchísimo. Y nada, Nakamas, nos vemos prontito con mucho más contenido, tanto en el YouTube morado como en este YouTube, en el Twitch rojo. Un saludo a Nakamas, os espero con esos 5.000 likes la siguiente semana. Chao, chao. Chao.